¡Vamos! ¡Eva Carol! ¡Eva Damaris! Miriam que no jugó, pero es mi gallo ¡Michel! ¡Celeste! ¡Ahí está Rubí! ¡Rubí que se le extraña! ¡Franquia! ¡Hillary! ¡Hillary que ni juega! ¡Es muy buena pero casi no juega! ¡Ahí viene mi gallinita! ¡El motorcito! Casandra Globo Caro Lleva Blanca Ellas sí representan el escudo y el rojiblanco No como los pinches huevones Que si no es con el técnico que quieren no juegan bien La segunda vez que estoy arriba Aquí en el estadio Bueno la tercera La tercera vez que estoy aquí arriba Dos para la femenil, la final Y una para ver a Aerosmith El Pato El Pato que mucho se le criticó Y el a Maurito Bergarita Que va a seguir siendo Diminutivo Hasta que se gane El apellido bien Licha Ahí está Licha Ahí va, ahí va Va a ser Licha La que la va a levantar Junto con Blanca Se treparon las dos Y Caro Ahí va también para arriba Las tres La van a levantar ¡Arriba! 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 Los juegos artificiales están a la par de la música Miren, para mi niño Aaron y mi nuevo bebé en el 2017 Ahí están ya los dos cabrones Muy bien señoritas, muy bien ¡Ya estuvo!